La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Escuela para la Innovación Educativa realizará el posgrado y extensión de filosofía y teología andina, tradición quechua y aymara. Y la Jornada Internacional Suma Causae, Sabiduría de los Pueblos Originarios, del 11 al 15 de octubre. Estarán a cargo del reconocido filósofo y teólogo suizo Joseph Esterman. El curso de extensión está destinado a todo público y acredita 60 horas de posgrado. Las inscripciones y consultas pueden realizarse a través del sitio web de la Escuela, www.ee.unce.edu.ar La Facultad de Humanidades invita a la conferencia pública Desafíos para la Articulación entre la Investigación y Docencia en la Universidad, a cargo de Silvia Palomeque. Este encuentro se llevará a cabo el 13 de octubre a las 20 y se realiza en el marco de las celebraciones por los 25 años del INDES, Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades. Del 18 al 20 de octubre tendrá lugar el Pre-Congreso ALAS-RU, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y la Facultad de Humanidades e Instituciones y Organizaciones Provinciales y Nacionales. La temática es la Sociología Rural en la Incrucijada Vigencia de la Cuestión Agraria, Actores Sociales y Modelos de Desarrollo en la Región. Este encuentro tiene por propósito una discusión previa al próximo Congreso de la Asociación a desarrollarse en la ciudad de Montevideo en 2018. Las actividades se realizarán en el Paraninfo de la UNCE. La Escuela de Artes y Oficios organiza el curso Desarrollo Local y Gestión Pública a cargo del profesor Víctor Suárez en la localidad de Sumampa, Departamento Quebrachos. Las clases se llevarán a cabo en cuatro encuentros semanales, los martes de 16 a 22. Las inscripciones se realizan en oficinas de la Municipalidad de Sumampa. Se acreditan 76 horas teórico-prácticas. Inicia el 18 de octubre. Agenda 11. Suma Educación para Vos. Agenda 12. Suma Educación para Vos. M amplificadas de la Universidad de Sumaqu gj splits los 12 Gracias.